Música Y tenemos hoy muchas técnicas con Miguel Lucero que ya está conmigo la posibilidad de pintar, de contracolar y con algunas novedades Si, esto es todo, es bien express, la idea de poder hacer algo rápido y algo bien para iniciarse y bueno, elegí en esta parte todo lo que son estos diseños de bebé que tienen muchas gamas pasan por los rosados con amarillos, celeste con amarillos, verdes, lilas que siempre gusta mucho poder combinar todo eso y para poder combinarlo bien está bueno también combinarlo con la pintura en este caso, fíjate el rosa, si sacás un cajoncito cómo se ve esta pintura que tiene un efecto cintilante que está espectacular que se complementa muy bien ¿Esto es cintilante? ¿Qué quieres decir? Es como brilloso Cintilante es que brilla, ves que tiene todo ese brillo fíjate, esta es lila, la que vos tenés ahí es rosa y queda realmente fantástico para combinar con todo lo que es una línea así de bebé el brillo y lo interesante es que uno puede trabajar rápido fíjate, yo vamos a poner acá un poco de esta color lila para poder trabajar rápido directamente sobre la madera de Firofácil o MDF o cualquier madera de estas lisas viste que generalmente hay que darle un tratamiento previo o darle un fondo o una base, lo bueno de esto es que uno puede trabajar rápido y directamente la pintura tal cual viene se puede comenzar a pintar directo y fíjate que lo bueno que tenga es el poder cubritivo si necesito agregarle un poquito de agua le puedo agregar un poco de agua para prolongarlo cintilante es una palabra como en portugués cintilante sí, es como en portugués para... sería efecto reflectivo que tiene como esos brillitos como que titila claro, así debe ser lo que quiero mostrar acá es que se trabaja muy rápido porque vas directamente sobre el Firofácil con una sola capa y cuando seca ya queda bien con ese efecto de brillo que le da un muy buen acabado una vez que uno ya aplicó todo eso fíjate que acá como yo ya lo tengo aplicado en toda la parte uno ya hace todo lo que es la parte de pintura por ejemplo lo que son bordes, interiores, el interior de los cajones todo lo que va a ser pintado ya lo haces previamente una vez que tenés toda la parte de pintura y ya tenés elegido los diseños ahí aplicás lo que es el efecto autoadhesivo que es a base de agua una vez que el efecto autoadhesivo llega a ese punto mordiente que es esto que vemos acá ahí es donde ya estamos aptos para iniciar el contracolado nunca se te cayó eso no, no porque el truco es que yo lo agarro con el dedo acá abajo no, mentira, fíjense, no pasa nada tiene que estar bien o sea, hay que aplicarlo preferentemente hay que darle dos capas dos manos porque a veces absorbe mucho en la primera capa la magia del efecto autoadhesivo exactamente mirá, yo acá elegí este tipo de diseño para mostrarles un poco cómo uno puede trabajar no detrás de la cuadrícula que ya viene con un cuadriculado sino en este caso trabajar la parte de frente pasame Herminia a ver un cajoncito de esto mirá, dos ahí porque esto como ya tiene el autoadhesivo colocado no lo puedo hacer ahora pero lo que yo voy a hacer es tomar como una plantilla de esto yo voy a tomar de frente ahí para saber dónde voy a a cortarlo como si fuese sí, una plantilla como un molde entonces yo de acá yo ya voy a sacar los dos frentes de los cajones este es el único caso donde yo lo voy a cortar de frente porque importa mucho lo que es la imagen entonces ahí hago todo lo que es el corte del perímetro por eso digo que es para principiantes porque ya tenés una guía no tenés que estar utilizando tampoco mucha regla entonces se hace más sencillo para el que recién se inicia en hacer este tipo de trabajo y la practicidad de poder aplicar la pintura y que sea mirá, fíjate vamos a sacarle sobrante en realidad todo lo que es excedente o sea, nada se descarta porque yo la idea es que lo puedo esto lo podés usar claro, la idea es que lo puedo reutilizar ¿ves? entonces ahí ya tengo una de las dos partes y vamos a cortar ahora la otra parte y ya tenemos para lo que son la parte de los frentes mirá ahí está ahí para cortarlo bueno, una vez que tenemos esto ahí ahí ya vamos a aplicarlo directamente sobre el frente ahí yo me tomo como guía pongo los dedos para tener ya esto en una esquina para darle un orden, ¿no? para que no se me mueva ahí está la posibilidad de que se arrugue en el contracolado vamos a buscar otro cajón prácticamente es imposible porque uno trabaja en seco trabajar en seco es que el papel en ningún momento está en contacto con nada húmedo y entonces hace que uno pueda trabajarlo de esta manera cómodo qué lindo es el diseño, me encanta sin que se arrugue, ¿ves? bien delicado, ¿no? ahí fijamos bien con la mano y después podemos hacer todo lo que son los bordes en este caso yo tengo una cuchilla bien afilada entonces uno le puede sacar lo que son las partes perfecto ¿cómo se llama esto? ¿dónde va el dedo? como una manijita o un espacio, ¿no? no sé, ¿qué nombre tendría esto? de donde uno pone el dedo una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte personas nadie sabe que es la pestañita para sacar el cajón tenemos tiempo, bueno, vamos a hacer ahora la parte debe tener un nombre como si fuese, sí, el tirador o no sé sí bueno, cada uno me está diciendo no, es tal cosa, tal cosa, tal cosa pero no llega, no llega la información el que adivina en el Facebook se ganó una cajita podemos hacer, ¿eh? podríamos sortear, ¿eh? para tanta gente que tenés en el Facebook que te sigue este proyecto ¿cómo se llama esto? a ver, Herminia Devoto me gusta la pregunta, lo vamos a poner ¿cómo se llama? ¿qué tengo acá? sacame la foto después mirá, yo lo que voy a hacer ahora es reutilizar lo que me sobró vamos a sacar esta parte para dejarlo más derecho ahí está y vamos a quitar la otra parte para evitar pegarlo muy bueno y ahí podemos empezar a ver cómo uno va a diseñar todo esto ya tiene el autoadhesivo vamos a medir en el ancho a ver si me llega mirá, casi me llega o sea, no me llega bien entonces lo que puedo hacer es agregar algún tipo de de guarda de papel que uno lo puede complementar que yo le podría poner por ejemplo el fascinado porque tiene millones de papeles arriba de la mesa y esto es es como, no sé debe ser un poco también como la cocina así, bueno, a ver qué tengo bueno, le echo esto le echo lo otro mirá, fíjate que el corte siempre tiene que ser a 45 grados inclinado hacia el lado del papel para ¿cómo se llama? evitar que a ver si te acordás, Herminia que quede como un sobrante sí, que quede como el sobrante que entonces uno ahí para que quede el corte perfecto y si no después con una lijita exactamente pero en este caso sería para evitar lo que es la lija la lija vamos a ver esta parte mirá, ves te faltó un cachito claro, me faltó un pedacito pero entonces lo vamos a arrabichar ha sido al revés listo siempre lo voy a hacer con sobrante si no estuviera acá esto, lo bueno que es este tipo de proyectos mirá, porque yo hago esto listo si yo no tengo buen pulso para Nico para Nico que está prendiendo mira, no quiero usar regla nada este tipo de trabajo es fantástico porque es todo recto maravilloso entonces todo lo que vas a contracolar lo cortás como una plantilla y facilita enormemente lo que es el trabajo y las terminaciones en ese caso van a ser perfectas mirá, si quiero hacer con algún papel entero uy, esto me encanta ese está dividido pero vamos a usar este mirá, son estos corazones en el caso de un papel entero yo si no tengo buen pulso no hace falta que esté justo al límite digo, bueno, me paso un poco ya está o sea, sale o sale lo pego sin ningún tipo de dudas y vuelvo a realizar lo mismo que es quitarle todo como una plantilla muy bueno los que hagan cosas que les gustan hacer cosas para regalar o inclusive hasta para vender este tipo de trabajos lo interesante que tiene esto es que lo podés trabajar muy rápido ¿ves? enseguida rápidamente uno va armando todo lo que es una composición y todo lo que es un diseño otra forma de contracolarlo Arminia fíjate yo ya tengo el autoadhesivo puesto antes lo había puesto de la otra manera y si no lo hago de esta manera agarro así y apoyo me dispo que tenés la cuadrícula atrás también exactamente para mantener esos derechos y utilizo la misma forma o sea, serían son opciones para que que nuestro querido público pueda elegir ah no, esta me resulta más fácil no, me parece mejor la otra bueno claro opciones ¿no? como la opción mira y no tiene cero sobrante no sobra nada de de papel no queda ninguna rebaba de papel no hace falta lijar en los bordes ¿ves? entonces ahí obtenemos bien lo que es este tipo de de trabajo mira yo coloco estos dos cajones fíjate como rápidamente por eso es importante pintar primero mira como se armó ¿ves? si, hermoso ¿no? hermoso, hermoso me encanta mostraros mientras yo voy a ver si puedo cortar los otros dos o también tenés cosas para darle determinación arriba ¿por qué no hacen una determinación? ¿no? porque está bueno mostrar un poco estos efectos que son para relieve que son estas hidrocuentas 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 así que es para dar un efecto de relieve que es una opción de darle determinación para los que les gusta más el efecto 2D o 3D o sea, el 2D o 3D requiere de si son las capas que vos le pongas esto te da un efecto 2D porque es una es la capa una capa es el papel la otra capa es el relieve y uno después sobre esto le puede aplicar otra capa más ¿querés hacerle acá? a ver, dame sí me gustaría por ahí acá ¿no? y podría solo por ejemplo resaltar lo que son los ya que tenés el color los puntos siempre por la duda vas a tirar un poquitito de este de esta hidrocuenta probás unos puntitos para ver como qué ritmo le vas a poner ¿se puede hacer puntitos? ¿se puede hacer? no, puedes hacer puntitos puedes hacer líneas puedes hacer lo que quieras o sea, en este caso queda bueno hacer puntos porque se puede lograr un buen relieve y entonces le da otro tipo de acabado ¿ves? ahí yo puedo combinar lo que son puntos finos con puntos más más grandes salió un montón y esta parte te digo que está muy buena es muy divertida esta parte muy linda porque le da ese valor agregado al acabado sí que es más allá del contracolado sí para hacerle dos colores y bueno le podés intercargar blancos bueno o ponelo en cualquier lado no importa bueno, no es para que vean ¿no? ahí mira, vos pones blanco y yo pongo este mira qué lindo más grande más pequeños me encanta este ahí, ves esto lo pueden usar hasta los niños mira qué bueno qué bueno para los chicos dirían que esto es divertido ¿sí? hay que divertido hacer esto está bueno, eh ponerle algunos grandes por ahí por el medio está bien y podría rebordear todo podría ser que yo mira, por ejemplo vamos a ver si yo tengo buen pulso para esto más o menos acá las profes sí, mira, ves puedo hacer líneas por ejemplo podría todo el rayado yo digo acá las profes las que tienen pulso mira todo este rayado lo podría trabajar con líneas está buenísimo entonces le voy dando otro efecto de terminación sobre el contracolado ¿no? mira qué lindo para los que les gusta el contracolado es una variante estoy probando, eh mira qué lindo que queda este me encantó es como decorar una torta esto, ¿no? sí, y bueno viste que yo que estoy ahora con todo de las tortas Paula la tenemos que traer para esto no, es una parte que bueno Paula que está trabajando con manga y bueno, ahí manejaría bien es como claro, es como trabajar con una manga pero bueno la única diferencia es que esto no es comestible ¿no? pero tampoco es tóxico por supuesto, no es tóxico ni todo pero es pintura Miguel, buenísimo bueno, gustó, ¿no? todo esto nuevo gustó, gustó bueno, tenemos que armar todo esto ahora ustedes quédense ahí no se vayan que nosotros seguimos armando todo esto y este se puede quedar en vertical igual, eh a ver, bueno sigan, sigan chau Estudio Miguel Lucero presenta su nueva colección de contracolado artístico Vintage Brown distribuye a todo el país distribuidora el abuelo representante de Gato Preto encontrálo en todos los centros de contracolado entra a contracoladoartístico punto com Música